Jorge Soler a Boston, Red Sox favoritos para contratar al slugger cubano. La agencia libre, con vistas a la temporada MLB 2024, sigue mostrando entre sus filas a peloteros muy interesantes. Uno de ellos es el cubano Jorge Soler. Recordemos que el crudo decidió no continuar su relación contractual con Miami Marlins y tomó el camino para convertirse en agente libre. Después de lo sucedido con Shohei Otani y su millonario contrato con Los Ángeles Dodgers, quedaron atletas en el mercado que quizás no poseen el calibre del nipón, pero que serían adiciones muy importantes para cualquier franquicia. El mayavequense Jorge Soler es una pieza que ha puesto sobre sí la mirada de varios conjuntos. El antillano posee un recorrido con algunos altibajos en el mejor béisbol del mundo debido a algunas molestias físicas que le han aquejado. Sin embargo, sería un sacrilegio dejarlo pasar cuando es capaz de ocupar puestos de responsabilidades en cualquier line-up. Las novenas New York Yankees, Toronto Blue Jays, Miami Marlins, Boston Red Sox, Seattle Mariners y Arizona Diamondbacks se han visto incluidas en reportes de acercamientos al caribeño. Pero, al parecer, una de ellas ha tomado una ligera ventaja en la carrera por el pelotero. Jorge Solera a Boston Red Sox. Según el periodista Héctor Gómez, Boston Red Sox se lanzó con todo con el objetivo de convertirse en el sitio escogido por el crudo, según una fuente. El citado especialista utilizó su perfil en la red social X para dar a conocer la información. Fuente. En las últimas horas los Red Sox se han mostrado muy agresivos en las conversaciones sobre el off-DH Jorge Soler. Ahora emergen como los favoritos para ficharlo. Blue Jays, Mariners, Diamondbacks continúan mostrando interés por el jugador estrella cubano, señaló Héctor Gómez. Jorge Soler desempeñó una campaña MLB 2023 con estadísticas destacadas. El toletero promedió para 250 de average ofensivo con 36 honrones y 75 carreras impulsadas. Un aspecto a tener en cuenta fue la disminución de la tasa de ponches a un mínimo histórico de 27.6%.